Festeiros, bienvenidos al puerto de Celeiro, una localidad lucense de Viveiro. Este es uno de los puertos más importantes de Galicia por su alto nivel de capturas, de las cuales más del 50% son de merluza. Hoy, 16 de julio, vamos a celebrar la 19ª fiesta en honor a este pescado blanco, que probaremos en salsa verde, en caldeirada, a la gallega, en empanada e incluso en pizza. Vamos a ver los preparativos, festeiros. ¡Manuela! ¡Manuela! Parece que se han formado colas, ¿no? Sí, sí, hay cola para todo, tú. Todo lo bueno, hay que hacer una cola antes. Vamos a comprar un ticket de merluza. Sí, bueno, yo lo que me diga la Adri, la que me manda es ella, yo compraré lo que me digan. Pero bueno, hay siete variedades. ¿Cuál es tu favorita? Te las digo yo. Mira, puedes comprarla en caldeirada, en salsa verde, a la gallega, en empanada, en pizza, en la especialidad Penalba, en lo que tú quieras. ¿Cuál eliges? Cualquiera menos la pizza, está claro, porque la pizza tiene que ser de pomodoro, ¿no? O de porchuto. La merluza, no, no, a la gallega. Cualquiera, cuando lo vea, diré esta. Me gusta todo, no sé, tengo que pensarlo todavía. Al final no te escapas. Yo vengo por la cerveza, cerveza solo, todo el día, sí, sí. Llevamos toda la semana esperando a que llegue el sábado para comer la merluza de Celeiro. Un poco que sí, la verdad, desde el año pasado, esperando, todos los años venimos. Es la decimonovena fiesta, ¿desde cuánto tiempo hace que vienes? Pues ya desde hace seis años o por ahí. ¿Eres de aquí cerquita? De Paladouro, sí, soy más cerca. Bueno, entonces genial, ¿no? Porque nos podemos recoger tarde incluso. Exacto, sí, aprovechar un poco la fiesta que hay y después para casa. Todo muy cerca y siempre muy buena organización. Acabamos de grabar un reencuentro precioso. ¿Cuánto tiempo hace que no se ven? Pues 20, 30, 40, 20 o 30 años. Qué alegría haber coincidido en la decimonovena fiesta de la merluza de Celeiro. Pues sí, es la primera vez que vengo, pero por capricho hoy he dicho voy y voy. Aquí a comer merluza. Ha sido antojazo. Antojacísimo. ¿Y por la otra parte? Igual. 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 Hay nombres que en Galicia, en este puerto maravilloso, encantador, lleno de magia, porque esto es magia pura, que yo llevo 45 años en Barcelona de mi vida, pero con muestro y nada. ¿Y yo 30 en Coruña? La primera merluza, elana Coruña. Aquí, mira, los mozos que nos llevaron a una paulada y a otra pa' otra. Ay, la culpa siempre la tienen los hombres. Ah, sí, 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 sí. Por eso he vuelto, porque he vuelto con mi novio de toda la vida de cuando era pequeña. Bueno, pues qué alegría reencontrarse. Dicen que la gastronomía y sobre todo la buena, la de aquí de Galicia une mucho y el vino también. ¿Con qué vamos a acompañar la merluza? Pues yo con un albariño. Igual. Pichis. Es más y vale, porque si nunca bebo albariño no es merluza. Bárbara, estamos a punto de comenzar la decimonovena fiesta de la merluza de Celeiro. Ya, aquí estamos con un año más, con mucha energía, cansado, pero con mucha energía y con mucho entusiasmo. Háblanos de esta materia prima que tú conoces también, que es la merluza. Es una materia prima muy buena, porque viene ya desde el mar, no se congela ni nada, viene fresquita y la hacemos en siete variedades diferentes. No sé si ya la conocéis. Se hace en salpicón, en empanada, salsa verde, especial penalba, gallega y la nueva que lleva dos años, que es pisa de merluza, que está muy rica. Háblanos de la versión, la especialidad penalba. Se llama especial penalba porque es una salsa diferente, que solamente la hacemos aquí, que lleva marisco, por eso es pisa, como lleva langostino, almeja y la receta secreta, que solamente la hace yo y mi hijo. Entonces, por eso ya me empecé al penalba, por darle un nombre a la asociación que pertenecemos. ¿Cuántos días llevamos en preparativos? Desde el jueves ya se empieza a carretar, a limpiar aquí, a limpiar las botas, sartenes, a limpiar todo lo que es local. Y ya el jueves empieza cortando la merluza, cociendo la merluza para hacer el salpicón, la empanada y dejarla toda cortada, preparada y hacer las salsas y todo eso. Entonces, hoy ya terminamos, rematamos, cociendo la merluza para sacar las raciones y la caldeirada, la que se hace el último día. Oscar, nos ha dicho tu madre que eres el heredero del secreto de la receta de la merluza del pincho de celeiro. Sí, porque como somos dos aquí en la cocina, que ha faltado muchos años, esta gente me la dijo a mí, ya voy a ir haciéndolo, cuando ya no pueda venir ya la hago yo. Llevamos muchos años, entonces ya me confío a mí la receta. Te veo ya preparado, espumadera en mano, ¿cuánto tiempo llevas cocinando? Pues allá he rechazado seis horas y aquí desde las cuatro de la tarde. Y nada, y a seguir hasta que se acabe todo. Bueno, con esta percha te puedo preguntar tu edad. 15 años. ¿Y cuántos años llevas metido en el mundillo de la cocina? Tres, ya viniendo aquí, antes venía a ayudar con las mesas o cualquier cosa que hiciera falta. Dicen que la variedad penal va a tener un secreto especial, ¿se percibe en el paladar? Que es galega, totalmente, feito en el pueblo. ¿Qué le ha parecido? Está rica. Está rica, está rica. Puedes comer. Como para mojar pan, ¿no? Ya vemos ahí. Quedéme sin pan. Y lo está tomando como una estrella, pero oto... Autóctono todo. Oye, hay que tirar un poco para a terra, si no... En Galicia no pasamos fame. Tanto soñar de peixe como una cosa así guapa, de carnita o así también. Vamos, ven. Entre a ternera e o peixe, vamos a todo. De parís que xerón falamos. Ben, ben. Xuntámonos a semana pasada y hoy vamos a ir a la festa de Merluza. ¿Sois asiduos a esta fiesta? Sí, sí. Bueno, é o segundo ano que estou aquí. O segundo ano. E repetimos. Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. A Merluza do Pincho, desde Leiro, do mellor ciño que hai. Sí, sí. ¿Cuál es esta receta? Esta caldeirada de Merluza. ¿Y qué le ha parecido? Xenial. La verdad, la verdad es que ha sobrado poco pan. No, é que coñín poco pan tamén. Aunque bueno, esta é unha terra de pan tamén, desde luego, sí, sí. ¿Y esta que tenemos al lado? Esta era Merluza en salsa verde, como a que faigo yo normalmente. Fano melloreles, obviamente. Pero moi boa calquera das dúas, eh. Se le nota que es gastrónomo. Además, como dice, cocina en su casa, no? Hombre, claro, pois. Non me queda otro remedio, non. Que buena pinta tiene este salpicón de Merluza. Pois sí, moi buena. Está buenísimo. Con que lo van a acompañar, con unha estrellita? Non, con viño tinto. Normalmente el pescado é con vino blanco, pero ustedes son atrevidas e con vino tinto. Nosotros todo con vino tinto. Además del salpicón, van a probar alguna otra novedad? La pizza, que nos gusta mucho. Ay, a mí me lo pregunto, gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Dominicana ya replicó. Y de Caribe somos tú y yo, toma este fórmula gozadera. Además de Merluza, que es lo que lleva este salpicón? Pimientos, aceitunas, huevo y nada más. ¿Y mayonesa un poquito? Bueno, sí, claro. ¿Toda materia prima, como igual que la merluza, de calidad y fresca? Efectivamente, todo fresco. ¿Cuánto tiempo lleva sirviendo aquí el salpicón? Empezamos a las nueve, pero llevamos años todas ellas, muchos. ¿Y en concreto esta variedad de merluza, de las que se cocinan aquí, está siendo este año un éxito? Sí, 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 toda. ¿Ya queda poquito en esa olla entonces? Sí, sí, ya queda. Ya se vendió otra igual, ¿eh? Ya tenemos el bandullo lleno. Vale, pues mira, esto es una de las festas más bonitas que ten Galicia, como muchas que temos, ¿no? Ahora, xa ves, temos aquí, estamos entre amigos e todo, matrimonios novos, mira que nenos más guapos temos. Temos unos nenos preciosos aquí, e todo excelente. Galicia siempre va a ir para arriba, nunca va a ir para baixo. E vamos a mellorar, dime, dime. Le hemos pillado ya que la verdad ha terminado de comer, pero ¿nos puede contar qué ha comido? Sí, comemos merluza, pues mira, comemos pizza, comemos empanada de merluza, comemos merluza a Galega, comemos merluza... Xa no sé a qué sé, a Benalba, a verdad, comemos prácticamente todo, está exquisito, está un exquisito de todo. ¿Y cuál es el que personalmente más le ha gustado? A Benalba, a Benalba, también me gustó mucho a pizza, estaba muy bien. Bien, muy bien. ¿Qué es lo que más han vendido? La gallega, que se terminó, a la gallega. A la gallega ya se terminó, ¿y usted ha podido probar alguna? Las probamos ya todas, muy ricas todas. ¿Cuál es su favorita? La Penalba. Parece que vamos a acabar con las resistencias de merluza. Sí, nos queda poca ya, pero genial, porque vino un montón de gente este año. Vamos, un récord en tiempo, se han acabado en apenas un par de horas. Pues sí, no contábamos, es que tan rápido ya se terminaron. Pues muy rica. La verdad es que, bueno, la salsa quizá un poquito más gruesa estaría mejor, pero bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que tiene ese cacito negro? Pues es la salsa que acompañaba a la gallipizza. Yo creo que debe ser como una vinagreta. Bueno, te hemos pillado comiendo esta merluza exquisita. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué te está pareciendo? Está fenomenal, está muy rica. Cuéntanos la receta que es esta. Ay, pues... Pues Penalbas. Penalba, como tu compi. Sí, la misma, la misma receta. ¿Y tú que ya has terminado o que has tomado pizza? Sí, claro. Pizza es novedad, ¿qué te ha parecido? Pues estaba estupenda, ¿verdad? Riquísima. ¿Qué llevaba, además de merluza? Pues creo que era a base de pizza normal, de queixo y tomate, y después merluza. Llevaba una salsa, pero no llevotei. Pues muy bien, estamos muy contentos porque solo nos quedan dos caixas de peixe. Bueno, un exitazo entonces de asistencia. La gente ha venido con hambre. Sí. De momento creemos que vamos a acabar con todas asistencias. Nos han dicho, ya nos han soplado, que la merluza a la gallega ya se ha terminado. ¿Cuál va a la segunda? ¿En que ya estamos al límite? Creo que la penalba, no estoy segura, pero creo que es la penalba, la siguiente en terminarse. ¿Nos puede contar un poquito cuál es el trabajo que se hace y, bueno, cuáles son sus impresiones de la fiesta? Pues el viernes se lava el pescado y se preparan las salsas y todo. Luego hoy, tal día como hoy, pues se cuece la merluza y las salsas ya están preparadas, se echa y, bueno, va bien. Pues de ayer va bien la cosa. ¿Cuál es el papel del concejal del mar? Bueno, pues el papel del concejero del mar en este caso, pues apoyar, como se le va apoyando desde siempre, desde el concejero de Viveiro, esta fiesta, esta fiesta que ya está súper consolidada en esta raza novidición, y, bueno, pues aportando que es material, pues mesas, sillas, etcétera, material también como contenedores y este año, pues también patrocinamos los carteles de la miña concejero del mar. Bueno, el concejero, ya digo, siempre colaboro con la organización porque entendemos que es una fiesta de este estilo que además yo creo que, sin creelo, yo creo que afirmando que es la única fiesta del mundo mundial que a misma especie, en este caso de peixe, se prepara en sete modalidades diferentes. Yo hasta a fecha no sé de ninguna otra fiesta que teña este tipo de abanico de posibilidades de que si no te gusta un modelo, puede te gustar otro, ¿no? Pescada do pincho significa que se pesca con anzuelo, de la forma tradicional. Correctamente, a pescada do pincho, a diferente de otras pesquerías, como son arrastre o como é a volanta, aquí en este caso, os barcos de Celeiro, ainda que hay arrastreiros, pero os barcos de Celeiro, pues a mayoría dedicanse ao pincho nas augas de Gran Sol e también ao pincho de aquí, pues na costa, ¿no? Esta merluza, esta pescada, das que ven das augas comunitarias, das augas do Gran Sol, efectivamente, pescase de efeito tradicional de un en un, o sea, é una madre con varios fillos, como se suele decir, y un anzuelo en cada ramal. Unha carnada, que ven pode ser, pues, unha parrocha, etc., pues, entonces, máis selectiva e imposible, ¿no? O sea, pesca se de un a unha e a merluza do pincho de Celeiro, desde o ano 2003, foi o primeiro producto pesqueiro coa denominación de Galicia Calidade, o sea, que eso tamén significa algo, ¿no? O sea, pesca se de unha e a merluza do pincho, non é nada malo, date un piquiño a un namorado, Hablanos de esta banda folclórica que está amenizando la fiesta Pues somos el grupo folclórico Nova Semente y pertenecemos al colectivo Penalba Chilindrin que es el colectivo que está organizando esta fiesta de Celeiro o la fiesta de Merluza Por supuesto, por pertenecer al grupo porque estamos aquí apoyando y amenizando un poco toda esta fiesta, esta jornada en la que a gente va a disfrutar de Merluza Es un equipo, por lo que vemos, bastante joven Sí, sí, la verdad que es un grupo que leva muchos años pero ahora retomó a su andaina hay poco tiempo Bueno, este grupo, por ejemplo, el grupo infantil le van a más que unos meses Bueno, estamos intentando resurgir de nuevo y la verdad que estamos muy contentos con el grupo que tenemos porque tenemos un poco de todo Temos cantareas como está Desbendo Nenos bailando, adultos Bueno, por supuesto, os gaiteiros, claro, que no pueden faltar Y además de las gaitas y las panderetas ¿Qué más instrumentos hay aquí en esta banda? Toda la percusión que se utiliza en los grupos de gaiteiros y bueno, un poco de todo para adaptarnos un poco a las piezas que queremos interpretar y bailar Alcaldesa, háblanos de la tradición de esta fiesta de la Merluza en Celeiro Bueno, pues ya es una fiesta más que consolidada Llevan 19 años ya, esta es la 19ª edición Y qué te voy a decir, que es el plato estrella La Merluza del Pincho de Celeiro es el plato estrella de nuestra gastronomía de todo el Consello de Viveiro y por tanto, pues el Consello la promociona y estamos orgullosos de la Merluza y que salga de aquí, del puerto de Celeiro Siempre fresca, porque al puerto de Celeiro llega más del 50% de capturas desde este pescado blanco de Merluza Claro, como bien dices, más del 50% y siempre es fresca y abundante o sea, que quien quiera comerla siempre la va a ver ¿Qué más cosas encontramos en Celeiro y en Viveiro, además de la Merluza? Bueno, primero si me permites, bueno, decir que esta fiesta de la Merluza que es la 19ª edición evidentemente es posible gracias a los vecinos y vecinas de Celeiro que año tras año trabajan los días previos el día de la fiesta y que bueno, que trabajan de una manera desinteresada y que gracias a eso, pues que evidentemente la fiesta es un éxito y por tanto, yo al Consello, pues promocionamos y vendemos la Merluza y la fiesta de la Merluza pero sin la ayuda de todos los vecinos y vecinas de Celeiro las cocineras, los colaboradores, pues evidentemente no sería posible Además en un entorno y en un paisaje insuperables Bueno, es que Celeiro es precioso, ya lo veis encima hoy que el día nos acompaña aquí el puerto de Celeiro es una maravilla Nada menos que siete variedades de Merluza podemos probar hoy ¿Cuál vamos a probar por parte de la alcaldesa? Pues yo siempre suelo probar un poquito de todo es decir, la novedad últimamente fue la pizza de Merluza que creo que fue el año pasado, me parece, o hace dos que es la novedad y que tiene mucho éxito yo pruebo un poquito salpicón, la empanada es decir, siento probar un poco de todo Dinos cuál es el nombre de la asociación para que todo el mundo lo sepa Gadoupas Gadoupas, chámase ¿Y qué podemos encontrar aquí para poder colaborar? Y dime también los precios Sí, bueno, a ver, sobre todo es artesanía feita por los miembros de la asociación Bueno, podéis atopar hasta de pulseiras ata broches, camisetas con nome de la asociación para hacer un poco de publicidade roches do pelo y los precios son baixos o sea, ronden de un euro, otras cuatro euros aproximadamente las camisetas costan 10 euros y así ¿Nos podrías contar para qué sirve, por ejemplo, este silloncito? Pues es un xolleiro para meter a xollas Tenemos aquí también cajitas y estos son broches para poner, por ejemplo, en la camiseta Sí, exactamente sobre todo son así un poco más infantiles porque bueno, los nenos siempre es un sector de aprobación que tira mucho y que no te importa gastarte, pues eso los cartos, un euro, dos y bueno, son broches así con un toque más infantil ¡Ay! ¡Ay! Y ¡Ay! ¡Ay! ¿Nos vais a enseñar a bailar eso? Salsa, merengue, todo esta noche De todos los estilos, sí ¿Qué vamos a hacer para que el público de Celeiro se vaya con, todavía si cabe, mejor sabor de boca? Pues darle fiesta rechada, para eso estamos ¿Hasta el amanecer? Hasta que el cuerpo aguante Háblanos un poquito de vuestra carrera musical Bueno, pues llevamos 10 años que se formó el merengue, de fiesta en fiesta y así, y así andamos Bueno, estamos, a pesar de estar en plena faena, estamos muy animadas Hombre, claro, eso que he usado afónica de tanto trabajar, pero no pasa nada Todo sea por la labor del pueblo, que sea todo por las merluzas, los pinchos de Celeiro, que es lo mejor Yo pensé que las iba a encontrar agotadas, pero todo lo contrario, están muy animadas Ay, sí, no, claro, siempre hacemos esto, eh Es que no cansamos nunca, hija mía ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Una rampa, una rampa maldita Una rampa que sea, no, puta, puta morrida Tu amor que sea T Europa, una rampa maldita Si pone el dedo pa' que ya se avanzó con mi corazón No soy 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 Si No soy Si No soy Si Hotel Boavista en Videiro, ubicado en plena Mariña Lucense, un lugar perfecto para tu descanso. Todas sus instalaciones están diseñadas para optimizar tu estancia y hacerte sentir como en casa, en un ambiente moderno y tranquilo. Sus 24 habitaciones son amplias, cómodas y luminosas, todas con vistas a la playa de Cobas o a la montaña. También dispone de suites con salón independiente y jacuzzi y dos estancias comunicadas ideales para familias con niños. Su restaurante promete una experiencia gastronómica diferente y atrevida. En él podrás degustar los mejores mariscos y pescados que vienen directamente de la lonja de Cereiro, además de las deliciosas carnes de la comarca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como a los vecinos de Cereiro, a nosotros también nos da muchísima pena que se termine la fiesta. Pero es que se han agotado las existencias, nada menos que 700 kilos de perluza repartidos. Nosotros nos vemos en la próxima. ¡Hasta entonces, festeiros! Festeiros, y desde el puerto de Cereiro nos vamos esta vez al de la ciudad de Vigo, desde donde embarcamos en uno de los barcos de la naviera Mar de Ons para ser testigos de los fuegos de las fiestas de Bouzas. ¡Bienvenidos a bordo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habéis encontrado un sitio privilegiado en la parte alta de la cubierta Sí, verdaderamente un buen lugar para apreciar el evento que vamos a ver esta noche Ya tienes ganas de que empiecen los fuegos Sí, sí, muchas ganas ¿Nos habéis visto alguna vez? Nunca, primera vez Bueno, pues os prometemos que os van a encantar, sobre todo desde este lugar Vale, muchas gracias, que la pasen bien La primera vez Bueno, entonces estamos nerviosos, ¿no? Pues sí, sí, sí Os voy a hacer una pregunta indiscreta, ¿sois parejas? Sí ¿Habrá beso entonces a las 12 de la noche? Claro, por supuesto que sí ¿Tú te has cogido el mejor sitio de todo el barco? Sí Aquí en lo alto de todo, ¿para qué? Para ver las vistas ¿Y qué más? ¿Después como a las 12 de la noche o así? Los fuegos ¿Tienes ganas? Sí, muchas ganas de ver los fuegos Ver los fuegos de Bouzas ¿Qué nervios? Ya empiezan en un rato Bueno, hasta las 12 Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Aburrirnos y esperar No, no va a ser aburrido porque vamos a pasear por la ría, a bailar, a cenar Paso de bailar Bueno, hoy vamos a clausurar las fiestas de Bouzas desde la mitad de la ría Sí, la verdad es una propuesta muy buena esta Para ver los fuegos de una manera distinta Y para cerrar bien las citas de Bouzas A ver qué tal ¿Habéis ido a lo que es la fiesta, la de la calle? Yo no, pero él sí que fue el que esté aquí ¿Y cuáles son tus impresiones? Cuéntame Hombre, a mí es la que más me gusta de todas las que hay en verano Es la que más vidilla tiene Y por lo demás, una vez en la calle es igual que todas Pero el ambiente es un poco diferente Raquel, ¿cómo se vive esta noche? Maravillosa desde la otra parte La verdad es que con muchos nervios porque son muchas horas de preparación Deseamos que todo salga bien y que la gente quede contenta Y nada, parece ser que después de todos los nervios que pasamos estos días, todo bien Entonces, contentas y bueno, cansadas también un poco Pero todo se compensa viendo a la gente como la estáis viendo bailar y todo muy bien ¿Hace cuántos días estáis organizando esto? Pues llevamos organizando esto 15 días Entre la organización del catering, de las bebidas y todo Y luego todo lo que veis de decoración es hecho a mano Y son muchas horas, muchas horas sin dormir Muchas horas por la mañana Y en general muchas horas, pero merece la pena Sobre todo ilusión, es algo que bueno, nos gusta mucho organizar Más que nada porque la gente se lo pasa genial Los juegos son súper bonitos Y nada, pues el apoyo y el cariño de la gente es lo que nos hace hacerlo cada año mejor Este año ha sido un récord de asistencia Sí, la verdad que este año, bueno, el año pasado también la gente se animó muchísimo por las experiencias previas Pero bueno, este año hemos batido el récord No podemos pedir más Agradecer como siempre la confianza depositada en nosotros, en nuestra naviera, Mar de Ons Y que se lo pasen bien y que sigan viniendo cada año y confiando en nosotros No podemos pedir más No podemos pedir más Ya se han terminado los juegos, pero han estado maravillosos Encantado, hemos, ha sido la noche maravillosa Y además nosotros hemos estado de aniversario con mi pareja Y estamos felices y encantados de haber venido esta vez Enhorabuena, gracias Ahora hay música de ambiente, ahora lo que hay que hacer es bailar Hay que pasárselo muy bien, muy bien Y recomiendo pues que esta experiencia tan bonita Pues gente que no ha tenido la oportunidad de probarla, pues que la pruebe Es muy bonito, precioso El ambiente de la ría, los barcos alrededor, lo más bonito Muy bien Bueno, ahora solo falta disfrutar el trocito que nos queda hasta arribar en el puerto Que bailemos un poco, ¿no? Pues ahí vamos Esto sí que es una buena forma de disfrutar el post de los Fuegos de Boutza Bien Os lo estoy pasando fenomenal Muchísimo, la verdad Está bien ¿Qué os han parecido los Fuegos este año? Bien, bastante bien ¿La experiencia de verlos desde aquí? Hermosa, preciosa, la verdad me encantó venir aquí Ver los Fuegos de Boutza, se aborda de un barco, debe de ser precioso Muy bien, espectacular, de verdad que los felicito, muy bien organizado todo Y fenómeno, que se repita Creo que los estoy pasando fenomenal, muy animado Perfecto, perfecto, chapó, chapó, muy bonito ¿De dónde vienes? Yo de Vigo Eres de Vigo, ¿y es la primera vez que ves los Fuegos a bordo o no? No, ya es más veces que ya tengo mirado a ver los Fuegos a Boutza Además es que se te nota que estás como pez en el agua aquí Sí Chapó, chapó, una maravilla Una noche perfecta para vivir en pareja Hombre Cuando se está enamorado siempre Hombre, siempre, es verdad, ¿repetiremos el año que viene? Seguro, seguro que sí ¡Qué chulo! ¡Lo has encontrado! ¿Lo has encontrado aquí en el barco? ¿Qué? ¿Lo has encontrado aquí en el barco? Ya te lo traías de casa No, él se encontraba aquí, abajo ¿Los dan el barco de la Naviera de Mar de Ons para celebrar la fiesta? Sí ¿Has visto los Fuegos? Sí, están muy bonitos ¿Y has ido a la cena? ¿Has comido las chucherías? ¿Todo? Sí, más chucherías que cena Bueno, te lo estás pasando genial Hombre, genial, genial Y cuéntame por qué Bueno, por la fiesta, por el ambiente, por los fuegos, todo en general Genial, muy bien, muy bien ¿Ha sido una experiencia única? Totalmente única, además la primera vez que lo hacemos me enteré por el Facebook Lo probamos y quedamos encantados, si lo hacen otro año volveremos ¡Hola! ¿Qué estamos haciendo aquí en cubierta? ¿Bailando un poco? Pues sí, después de los fuegos, para celebrarlo un poco ¿Te han gustado los fuegos? Sí, muy bonitos, hacía mucho que no los veía Y ninguno de los dos vivimos ya en Galicia Así que vinimos con nuestros padres de vacaciones para verlos un poco y disfrutar ¿Y dónde vives ahora? En París Un evento maravilloso, con una noche maravillosa Y muy bien organizado Así que estoy encantada ¿Qué le han parecido los fuegos este año? Muy bien, preciosos La verdad que nunca los había visto desde la RIA Pero son maravillosos Ay, a mí me lo confirmó ¿Y qué me confirmó? Tiene rojo con la bichuela Puerto Rico me lo regaló ¡Apaga! Y las amores me requieren Dominicana y yo repito ¡Que guachalobo! Con México, colombiano ¡Ayudamos a ganar el festeño! La cosa está bien dura La cosa está divina Perú con Honduras Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga Ecuador mil y Rubina Y Uruguay con Paraguay Remano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos ¡Apaga! 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 Miami me lo confirmó Y en el rojo con la bichuela Puerto Rico